¿Cuánto vale la renta de las cabañas? No sé, pregúntale a Amalio No, que quieras vender por ahí No, Amalio Bueno, estas son las cabañas de la presidencia municipal de la playa Bagdad Y le preguntamos al presidente municipal interino Que cuánto costaba la renta de la cabaña y desconoce Lo mismo que el secretario de Desarrollo Económico y Turismo No sabe cuánto vale la renta diaria de las cabañas Cabañas que ni siquiera fueron arregladas para esta semana santa No se pintaron Así como estuvieron el año pasado Porque viene a comer la gente Así recibimos al turismo Ahorita vamos a ver una cosa muy asquerosa Espero que tengan corazón Para enseñarles una situación terrible para el turismo local Miren, aquí estamos en el baño de las mujeres y de los hombres Segunda entrada de la playa Bagdad Y sin embargo, los visitantes y los turistas Miren lo que están viendo Se sale el agua sucia del baño sanitario de hombres y mujeres Bien Justamente donde están vendiendo puces El director de la playa Bagdad, Maglio El hijo de la señora Sonia Martínez Amalio Villar Martínez Tiene un muladar la playa Miren Miren, esto es lo que para entrar al baño es lo que hay que pisar ¿Sabe que este es agua de baño, señor? ¿Es agua de baño? No, ni idea Y miren, ahí están Los baños de los hombres y las mujeres Ahí salen las niñas Los niños por allá Y estaban diciendo que tiene dos días Que brota la pipí y la popó aquí Y que andaban con la urgencia de arreglarla Pero por cual, si ya estábamos prácticamente en Semana Santa Pues eso fue el miércoles y jueves santo Y... Pues así está Y eso es lo más penoso que se ve en la playa Bagdad Bueno, debe haber otras cosas más penosas Pero por higiene, miren cómo se ve No, voy a tomar video Mira cómo está ¿Te quieres meter ahí? ¿No te quieres meter ahí? ¿Te quieres meter ahí? Yo le digo, por si te quieres meter ahí ¿Qué te parece el baño? ¿Qué? ¿Qué pasó? Con razón la reina no se metió Eso es para que vean Y así es una porquería Aclariano de turismo ¿Por qué el baño? Yo no soy de turismo ¿Ah, no? ¿De qué eres? De relaciones públicas Ah, de relaciones públicas, sí, cierto No, no tengo facultades Pero ya te fijaste que el baño está hecho una porquería No, mi rey Pero ahorita lo reporto ¿Te parece? De veras, no estoy encargada de eso Pero ahorita yo lo voy a reportar ¿Entonces nadie está encargado de eso? Nosotros no Ella no ¿Ella no? Ninguna ¿Cómo quién? ¿Cómo quién sería? Ahorita lo checo Para hablarles Para que se secó Siempre está hecho una porquería No ese baño No Vamos a checarlo Ahorita hablamos Y con muchísimo ¿Dónde, dónde? La verdad que no les creo Ay, por qué Porque siempre he estado así toda la vida No quedas que el de ahorita Gracias Gracias Y se van bien tranquilas Y se van bien tranquilas Y ella hace aparecer La clavea no hace aparecer Como que ella maneja gente Y que sabe a qué se dedica Y que tiene todas las cosas en orden Para que se den cuenta La casa de funcionarios que tenemos Casi son las 6 de la tarde Y miren Ya se salió la popó De los baños Y miren por dónde se sale No queremos acercarnos Porque no queremos más Bueno Vamos a acercarnos Un poquito más Para que vean Que no estamos Mintiendo Miren Ese es popó Que está saliendo Ahí se me está Metiendo en los tenis Esa es la popó Que está saliendo Justamente donde ven Empiezas Es esta Es esta misma Esa es agua De baño Esta es agua De baño Agua de baño Miren Está saliendo Miren ¿Ya lo clausuraron el baño? ¿Ya lo clausuraron? ¿Ya lo clausuraron? Ya 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 se clausuraron Ahí está Nos acaba de decir Que ya clausuraron el baño En virtud de que Pues está saliendo la pipí La popó Por todos los agujeros ¿Ya está? ¿Ya está? Como se está saliendo Ahí está la salida del baño Y bueno van a proceder a la clausura Ahí está la clausura del baño ¿Qué? ¿Qué pasó? El video El video ¿Ya vio ya? No ¿Cómo te llamas? Me llamo Isayas Hernández Isayas ¿Viste esa popó Que hay ahí Que sale de los baños? Está un mojón ahí Está un mojón ahí Flotando ya Eso no está bien Pues no está bien Y todavía dice El funcionario Es el supervisor De la playa Se enoja ¿Por qué estamos grabando? No, no Yo quería ir al baño Pero no me bajé Porque no Esos son miados Sí Todo esto Todo esto que vemos El otro baño está allá Imagínense Para ir hasta allá caminando No, no se puede No se puede Tienen que hacer algo Eso no está bien La verdad No, la verdad es que no está bien No, no está bien Esto es un gobierno morenista ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo Hay que hacer algo Exactamente Muy bien No, pues Gracias Ole pues, gracias Miren, ahí está Está a uno de los pacientes A la playa La peor de chicas Es que se va La pipí Hasta ahora Miren Ya Por Dios Emilia estábando ahora Es una pena Es una pena Pero Pero Pues así están Hay que hacer un cambio Hay que hacer un cambio ¿Ya se vieron cuenta? Que pisaron la pipí ¿La pipí? ¿De los baños de ahí? ¿Se está saliendo? Sí Qué pena Qué pena Esto es lo que ofrece El director El director de la playa Mandio Villar Martínez ¿Ya se vieron cuenta Que pisaron la pipí? ¿Sale de ahí? ¿Sale de ahí del baño De los hombres? Sí ¿De ahí sale? ¿Ya se fijaron Que pisaron la pipí? ¿Sale de los baños Pipí Popó? Y bueno Pues así es ¿Qué más puede decir La gente? ¿Qué más puede decir? Que por favor Al director De la playa Pues que aviente El alpa Pues es demasiado Trabajo para él Es Manlio Villar Martínez Él no puede Con este trabajo Es demasiado Él es flojo No le gusta trabajar Pero bueno Pues está El alcalde ya se fue El nuevo alcalde Rubén Este ¿Cómo se llama? Rubén El nuevo alcalde De Matamoros Rubén Saucera Lumbreras Ahí está Esto no va a cambiar Nada Que tengamos Nuevo alcalde Aunque tenemos Eso sí Eso sí La desidia Con los ciudadanos Con los bateantes Con los culitos Que vienen a Matamoros Por eso no quieren venir Y cuando vienen Dicen esto ¿Qué pasó? Y luego La gente se enoja Pero Las autoridades La verdad es que no sirven Le quedó muy grande El puesto Al director De la playa Manlio Manlio Villar Martínez Y al secretario De desarrollo Económico Y turismo Muy grande Les queda El puesto Confiamos en que presenten Su renuncia Porque así no se puede Ya saben Cuidado porque van a pisar La pipí Sale del baño De ahí De la esquina Ahí está la señora Miren los pantalones O gente Pobres turistas Pobres pacientes De la playa De la ciudad Así lo recibe El municipio De Matamoros Encabezado Por Rubén Sauceda Lumbreras Por el secretario De desarrollo Económico Y turismo Y por el director De playa Jorge Guerra Dame Y Manlio Villar Martínez Qué pena Revista Vertical Periodismo que va a fondo